The remix between gypsych, every day, yeah Tu bosque time don't start A veces el amor no es suficiente La lucha de siempre es la que tiene el corazón con la mente La razón contra lo que se siente Y el corazón gritando no es que lo intente Pero la mente dice que de vez en cuando te suene Sin sentimientos porque no nos conviene No nos conviene Tú sabes cómo te digo, ah Y a pesar de todo lo que siento por ti Lo que un día vivimos No fue suficiente para que estés aquí Lo que un día sentimos Se gana y se pierde, se gana y se pierde A veces se gana y se pierde, se gana y se pierde Se gana y se pierde, se gana y se pierde A veces se gana y se pierde, se gana y se pierde Se gana y se pierde, se gana y se pierde Se gana y se pierde, se gana y se pierde Se gana y se pierde, se gana y se pierde A veces se gana y se pierde, se gana y se pierde Las cosas cambian Porque quieres verme llorando No vale nada Lo que tú has vivido a mi lado Me conozcas y me hieres Me enloqueces cuando quieres Me envenenas por completo al corazón Si te digo que no quiero Lo conviertes en un juego Y te niegas a aceptar que se acabó So tell me why, why, why Why you wanna see me cry now What's up and thought it don't matter why Think it's time to say goodbye Ahora toca buscar otros cielos que nos alumbren Somos bolosos puestos diferentes costumbres Pero se acabó, bueno, así es mejor Lo que se hace a la fuerza, eso no es amor Que Dios sobre ti derrame su bendición Se gana y se pierde A pesar de todo lo que siento por ti Lo que un día vivimos No ves suficiente para que estés aquí Lo que un día sentimos Se gana y se pierde, se gana y se pierde Se gana y se pierde, se gana y se pierde Se gana y se pierde, se gana y se pierde Se gana y se pierde, se gana y se pierde Yes o no yes Us, 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 una sola máxima bandera en pleno en la casa Chutu Pamela Dímelo